bueno estamos haciendo otra prueba ahora mismo como veis está a un gradito y tenemos el suaki G500 si se ve está cargando la placa 53 y gastando a 54 significa que más o menos tiene el mismo consumo que está cargando la batería está teniendo la nevera a un grado bueno ahora está a cero grado entonces lo que tenemos es una placa de 100 vatios como hemos dicho otras veces y que están aquí al sol 100 vatios al sol y nuestra nuestra pila que llevamos en nuestro viaje de marruecos como pila auxiliar como digo cargando a 53 vatios y tenemos la cervecita a cero grados con la cf45 de led 4x4 con nuestro amigo andrego